Bienvenidos a esta lección de normalidad. Vamos a explicar la fórmula química en la cual a veces utilizamos para preparar, sobre todo en biología molecular, se utiliza normalidad cuando vamos a preparar NaOH, el hidróxido de sodio. Esta normalidad son los números de equivalentes químicos sobre los litros de solución. Y aquí va a variar un poquito sobre la molaridad, porque en molaridad recordemos que son los números de moles sobre los litros de solución. Aquí vamos a tener en cuenta los números de equivalentes químicos, los cuales están compuestos por los gramos del reactivo dividido en el peso del equivalente. Y este peso equivalente vamos a utilizar el peso molecular de la sustancia dividido en la valencia activa del soluto. Esta información de la valencia es muy importante porque va a ser la crítica para poder diferenciar entre molaridad y normalidad. Entonces, la normalidad o la concentración normal de una disolución es el número de equivalentes químicos o equivalentes gramos de soluto por litro de solución. En este caso, por ejemplo, la valencia de NaOH es 1, entonces vamos a tener aquí el peso molecular sobre la valencia, entonces vamos a tener un peso equivalente. Pero tenemos que tener en cuenta que no todos los compuestos tienen valencia 1. Esto es clave para nosotros poder hacer los cálculos de la normalidad y sacar estos números de equivalentes químicos del compuesto que nosotros vamos a preparar. Esta normalidad casi no se utiliza en preparación de reactivos, casi siempre se utiliza, es por ejemplo densidad o molaridad es la que más se utiliza. Esta no, pero sí es importante que la tengamos en cuenta. Nos vemos en la siguiente lección.